Máster en Ingeniería Industrial, UCR, encargado de cátedra de la carrera de Ingeniería Industrial MUNED, miembro de la subcomisión de gestión de riesgos de desastres escolares desde el 2007, coordinado del capítulo de Costa Rica, del TELARREF, de Universitarios de América Latina y el Caribe en falta de reducción de riesgos de emergencias y desastres regular. Buenos días a todas y a todos, primero quisiera agradecer a la maestría en la administración, la maestría en gestión de manejo de riesgos naturales por la invitación a participar en este importante evento, y por supuesto a todas las personas funcionarias y funcionarias de las diferentes vicerrectorías que han hecho posible que nos encontremos en el día de hoy y en los próximos días. Vamos a intentar darle enfoque de esta charla, de esta conferencia en los siguientes términos, reconociendo primero que somos universidades, que somos academia, que tenemos muchos retos diferentes y no recortes delante. Hay que trabajar mucho, creo que el mensaje del día de hoy es que tenemos mucho en qué trabajar, tenemos mucho en qué mejorar y bueno, ojalá podamos a partir de este momento, o como parte de este engranaje que queremos montar, poder desarrollar proyectos, poder desarrollar articulación para llevar adelante acciones e iniciativas que tienen que ver con la gestión del riesgo desde la perspectiva universitaria. Inicialmente tengo que mencionar que lastimosamente el señor David Smith de la Universidad Nacional no pudo llegar ahora en la mañana, la idea es que David diera una visión inicial de lo que es gestión del riesgo que me iba a servir a mí para continuar a partir de donde yo los iba a dejar a ustedes. Pero bueno, vamos a asumir eso y tratar de explicar un poco cómo las universidades visualizan, visualizan, cómo se visualiza desde la academia el tema de gestión del riesgo. Todos estamos de alguna u otra manera familiarizados con ese tema, todos vemos las noticias a diario de lo que pasa tanto acá en Costa Rica como en otros lugares del mundo, nos sorprenden, nos angustian. Noticias, por ejemplo, menciono solamente dos de ellas, las recientes inundaciones en Guatemala que dejan más de 100 muertos en un solo evento. Esta semana pasada, el embalse químico que se derrama sobre una población en Brasil y que provoca no solamente la muerte y desaparición de muchas personas, asistió también una contaminación muy importante en toda una zona, en la provincia de Minas Gerais, al sur de Brasil. Acá en Costa Rica, por supuesto, estamos familiarizados con los terremotos, temblores que sentimos cada cierto tiempo, que nos sacan de la rutina de vez en cuando, las inundaciones que siguen azotando cada vez en más lugares y otros temas de gestión del riesgo que a veces no están tan visibles, pero que están ahí y que en algún momento vamos a tener que afrontarlos y hacer algo al respecto. Les menciono solamente para iniciar que, según la base de datos Desinventar, que es una base de datos que registra todos los eventos que tienen que ver con la gestión del riesgo a nivel del país, esta base de datos mencionaba hace 10 años que entre el 30 y el 40 por ciento de los cantones de Costa Rica habían sufrido durante un periodo de un año algún problema, algún desastre, alguna emergencia. Hace cinco años, ese porcentaje subió, subió bastante, a una cifra bastante importante, y es que desde hace cinco años, todos los años, el 100 por ciento de los cantones de este país han tenido algún tipo de evento que tiene que ver con esto. Entonces, empiezo diciendo que es un asunto de todos. Todos estamos expuestos, todos somos vulnerables, todos tenemos esas vulnerabilidades, de tal forma que tenemos que asumirlo desde ahí, desde que es algo que está ahí, que existe, y que tenemos que trabajarlo de alguna manera. Bueno, estos son algunos datos de la red universitaria Latinoamérica y el Caribe en reducción del riesgo de desastres, en donde nos plantean una realidad, es una realidad que es el tema de la gestión del riesgo pasa por temas, por supuesto, humanos, por temas económicos, por temas sociales, culturales, etc. Acá, por ejemplo, vemos la magnitud de las pérdidas que en América Latina han tenido los desastres. También es el efecto negativo que tiene sobre las personas, sobre las comunidades, sobre la idiosincrasia incluso de esas comunidades, sobre la cultura, sobre la cosmovisión, vamos a llamarlo de muchas formas, pero que sí hay un efecto humano que tiene que ver con el tema de la gestión del riesgo. Cuatro millones de personas al año, o sea, es mucha gente, mucha gente. También viene asociado otros temas importantes, que es el tema de lo que llamamos el desarrollo, y es que los efectos se están sintiendo cada vez más en zonas urbanas, por ejemplo, que es un tema que viene en aumento, que no en ningún momento hemos logrado detenerlo, mucho menos retrocederlo, sino que es un tema que va aumentando. Nuestra resiliencia no está siendo positiva, resiliencia se refiere a la capacidad que tiene la persona o la comunidad de poder recuperarse después de un evento, y no solamente recuperarse, sino de estar mejor preparado para el evento que sigue. Esa capacidad de recuperación la estamos perdiendo, por poner un ejemplo, por ejemplo, en Honduras ya han pasado 20 años desde Mitch, y aún no se ha recuperado, todavía está a niveles de antes de Mitch, cuando una sociedad, una comunidad resiliente, lo que dio derecho es recuperarse inmediatamente, y no solamente eso, sino lograr una mejora sustancial para los siguientes eventos que inevitablemente van a llegar. Entonces, pasa, como les digo, por un tema social, por un tema de crecimiento, y algo de que se habla mucho, y todos lo tenemos muy claro, que es el tema de la pobreza, por supuesto que la gestión del riesgo también tiene que ver con elementos de condiciones socioeconómicas de las personas, cada vez que pasa un evento la gente es más pobre, cada vez que no se maneja bien un fenómeno que nos afecta de cierta forma, las condiciones de vida, la calidad de vida de las personas se ve deteriorada sustancialmente. Entonces, es un tema que, para empezar, digamos, tener conciencia que es un tema de todas y de todos. Pero bueno, está demostrado también que existen abordajes, y existen abordajes exitosos en cuanto a cómo enfrentarnos al tema de los desastres, al tema del riesgo, por supuesto, al tema del cambio climático, a través de estrategias, y eso es un poco el sentido de esta presentación de la mañana de hoy. Las universidades como entes sociales que somos, como entes importantes dentro de una sociedad, también podemos asumir estrategias que vayan a tener éxito, y que vayan a mejorar las condiciones, no solamente a lo interno de las universidades, sino, por supuesto, para lo que estamos llamados, y es de hacer realidad ese cambio positivo en la sociedad, y en el caso de la gestión del riesgo, lograr tener una sociedad más resiliente, una sociedad mejor preparada, para asumir los retos que inevitablemente, como ya lo hemos visto en el día de hoy, vamos a sufrir en el presente y en el futuro. Bueno, ¿qué hacemos las universidades? No es absolutamente nada despreciable lo que las universidades públicas en estos momentos en el país realizan. Ustedes ven en esa lista que está ahí en esa filmina, la gran cantidad de acciones, publicaciones, investigaciones, proyectos, iniciativas, trabajos de graduación, etcétera, etcétera, etcétera. Las universidades en estos momentos realizan una gran labor en cuanto al asumir la gestión del riesgo como un tema transversal en todos los ejes de la universidad, en todas las funciones sustantivas de la universidad. ¿Qué nos ha faltado? Nos ha faltado tal vez, y creo que este es un tema también en otros campos, nos ha faltado comunicar, nos ha faltado divulgar. Es difícil, es muy difícil. Si el tema no es un tema muy polémico, difícilmente la prensa nos va a apoyar. Si no contamos a veces con esos canales de comunicación expeditos claros que puedan llegar a diferentes lugares en la sociedad, a pesar de que lo intentamos y lo hemos intentado mucho tiempo, pero si alguien quiere participar en algún proyecto de este tipo, yo me apunto inmediatamente porque es algo en que tenemos que trabajar muy fuerte. Sobre todo las universidades, tenemos que saber llegarle a los públicos con la información mediada pedagógicamente, o sea, no llegarle a una comunidad con un montón de datos estadísticos que no van a significar mucho en su diario vivir, sino que es llegarles realmente a las poblaciones que queremos llegarles con esa información que pueda ser utilizada de una mejor manera. Pero bueno, es importante reconocer el gran trabajo que hacen diversas unidades académicas, unidades administrativas en las universidades públicas para lograr todo este trabajo. Y lo otro en donde hemos puesto mucha atención es que, bueno, todas las universidades de manera individual realizan trabajos muy buenos, pero qué tal si ese trabajo lo podemos potenciar en un solo esfuerzo para evitar duplicidades, que nos hemos encontrado a través de los años, algunas duplicidades de funciones, se realiza la misma actividad en la misma comunidad, solamente que una tiene la camiseta roja y la otra tiene la camiseta celeste o la camiseta azul, pero es realmente el mismo trabajo que se está haciendo en alguna comunidad. Bueno, ¿por qué no potenciar ese trabajo y realizarlo de manera en conjunto? En eso también hemos trabajado y es también un poco el mensaje que les traigo el día de hoy. Perdón, tomamos un momentito nada más para mencionar, en el caso específico de la UNED, si ustedes quieren conocer lo que en materia de gestión del riesgo se está haciendo, pueden entrar a ese blog que está ahí, ustedes ponen gestión del riesgo UNED y les va a, en cualquier buscador, les va a llegar muy fácil. Ahí se trata de ubicar y de tener una imagen de lo que la UNED específicamente ha venido haciendo en los últimos años en el tema de gestión del riesgo, con información importante, los enlaces, contactos, etcétera, para que la persona interesada también pueda acceder a documentos o a personas que les puedan ayudar en esa búsqueda. Bueno, vamos a recordar un evento no muy agradable para nuestro país, uno de los eventos importantes en cuanto a pérdidas humanas y a pérdidas económicas que hemos tenido en los últimos años, el terremoto de Sinchona, ustedes lo recuerdan, ahí están los datos de ese evento. Para nosotros, en la subcomisión de gestión del riesgo de CONARE, este evento significó un cambio muy importante, porque fue la primera vez en que tuvimos la oportunidad de realizar una acción en conjunto entre las cuatro universidades públicas en ese momento, de tal forma que evitáramos precisamente lo que habíamos visto en el pasado, que era duplicidad, inconsistencias o ruido a la hora de afrontar desde la perspectiva universitaria alguna colaboración, alguna comunidad o al mismo país en algún desastre o algún evento adverso. Y Sinchona fue esa oportunidad que tuvimos las universidades para desarrollar ese plan. ¿En qué consistió? Bueno, en reconocer, digamos, las potencialidades que teníamos cada una de las universidades y cada una desarrollar ese potencial, en este caso específico en esa zona, en la zona de Varablanca, Sinchona, de todas las comunidades que fueron afectadas directamente por el terremoto, para tener un mayor impacto y hacerlo de una mejor manera en cuanto a recursos y metodologías. Por mencionar algunos ejemplos, la Universidad de Costa Rica se le encomendó, entre otras labores, el tema del apoyo psicológico con brigadas que atendieron a personas afectadas por el terremoto. La Escuela de Veterinaria en la Universidad Nacional trabajó muy fuerte el tema de los animales, no solamente lo que fue un gran problema, que fue el tema del ganado, que se perdió mucho y que mucho anduvo ahogando y mucho ganado vacuno, enfermo con mastitis, etcétera. Sino también el tema de los animales domésticos, mucho perro y gato que estuvo ahí abandonado o que no tenía hogar, fueron trabajados específicamente por Veterinaria de la UNA. El Instituto Tecnológico es un trabajo muy importante en cuanto a la gestión de las viviendas. Ustedes recordarán que se levantaron estas casitas de madera de un techo por mi país, que eran casitas pequeñas que se instalaron en una plaza. Pero bueno, la gestión propia de esas instalaciones, de esa infraestructura, el tecnológico es un trabajo muy importante en cuanto a materiales, a ubicación, infraestructura, etcétera. La UNED hizo un trabajo también muy importante con el tema educativo, dado que muchas de esas personas, sobre todo niños y jóvenes, vieron interrumpidos sus estudios. Entonces, se crearon algunos espacios para darles a estas personas educación. Por supuesto, que también el tema de materiales didácticos se trabajó de manera importante por parte de la UNED. Es decir, muchas de estas acciones que las cuatro universidades pudieron desarrollar, efectivamente, al final, al unirse, fue un impacto importante de todo el sector universitario estatal. Les menciono brevemente cómo estamos organizados en estos momentos en CONARE. Como ustedes saben, existe el Consejo Nacional de Rectores, ahora con cinco universidades públicas. Dentro de esa estructura del CONARE se encuentra la Comisión de Vicerectores, Vicerectoras de Extensión y Acción Social, de la cual pertenecemos la Subcomisión de Gestión del Riesgo, que este año cumplimos 10 años de estar trabajando, y incluso dentro de esta Subcomisión funge como Junta Directiva de la Red de Universitarios de Latinoamérica y del Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conoce como RedULAC, que está inserta dentro de la Subcomisión y nosotros coordinamos el capítulo de Costa Rica dentro de esta red universitaria. Estos son nuestros ejes de trabajo. Quisiera mencionar algunas acciones que hemos realizado en cada uno de ellos, por ejemplo, en el tema de currículo universitario. Siempre ha sido uno de los procesos principales y es que, claro, la preocupación nuestra es que las carreras universitarias cuenten dentro de su currículo con elementos de diferentes, en diferentes maneras y diferentes intensidades, cuenten con estos elementos de gestión del riesgo y, por ejemplo, en los últimos dos años hemos tenido la oportunidad de capacitar a casi la totalidad de los cuerpos curriculares de las cuatro universidades públicas en tema de gestión del riesgo. Ahora, lo que estamos haciendo en estos momentos es trabajar directamente con los programas académicos porque es ahí donde se pueden desarrollar esos cambios y más adelante vamos a ver por qué eso va a ser muy importante para nosotros. También, otro eje de trabajo es el apoyo a los equipos institucionales. Todas las universidades tenemos algún comité, algún programa o comisión que ven esos temas, entonces, procuramos cada cierto tiempo realizar encuentros en donde no solamente se conozcan acciones exitosas que se han realizado en cada una de las universidades, sino que también es un espacio para de una vez empezar a construir en conjunto y hemos tenido buenos resultados al lograr concatenar esfuerzos que se realizan en las diferentes comisiones o programas y equipos de trabajo de las universidades. Este es un tema al que estamos trabajando actualmente que tenemos muchas esperanzas de poder tenerlo pronto y es un observatorio universitario de gestión del riesgo que no solamente sea ese reservorio de información donde cualquier persona pueda ingresar y poder de acuerdo a sus necesidades y a lo que quiera conocer visualizar algún proyecto alguna iniciativa específica de gestión del riesgo sino que también tengamos ese espacio de análisis con datos con indicadores que nos puedan ir diciendo bueno cómo está realmente el abordaje de la gestión del riesgo desde la perspectiva universitaria y poder de ahí tomar decisiones y formular proyectos a futuro también otro de nuestros ejes de trabajo es el tema de la vinculación nuestra vinculación normal inmediata es con la Comisión Nacional de Emergencias con la que hemos tenido bastante relación algunas bastante positivas y por supuesto con otros organismos nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema este es uno creo que uno de nuestros más grandes logros hace 10 años cuando se creó la la subcomisión pasaron algunos años en donde nos dimos cuenta de que la voz de las universidades públicas no estaba presente en los foros importantes de discusión ni la ni esa perspectiva universitaria quedaba plasmada en los instrumentos de planificación de la gestión del riesgo a nivel de gobierno a nivel nacional y fue a través de un proceso muy importante de lograr buscar y apoderarnos apropiarnos mejor dicho de esos espacios que logramos tener ahora sí la voz directa de las universidades en cuanto a la formulación por ejemplo del Plan Nacional de Gestión del Riesgo que por cierto este año comenzamos la elaboración de los siguientes cinco años y también estamos trabajando como parte del equipo redactor en la estrategia de educación específicamente en gestión del riesgo del Plan Nacional entonces el impacto que podamos tener en política pública es importante bueno otros proyectos hemos tenido acercamientos con algunos programas de universidades privadas que también asumen de alguna perspectiva el tema de gestión del riesgo estamos a punto de organizar este encuentro de todas las universidades que tengan alguna relación con el tema y también nuestro acercamiento con los gobiernos locales lo hemos hecho directamente con algunas municipalidades y también a través de la mesa de gestión del riesgo municipal que es un equipo que es el equipo científico encargado del tema municipal que habla directamente con la Comisión Nacional de Emergencias y con ellos tenemos un acercamiento bastante importante bueno no hemos perdido la seriedad primero y si esa es una foto del malacrianza todos sabemos quién es el famoso toro malacrianza que en paz descanse porque murió este año a principios de año pero quería presentarles esta filmina porque es un ejemplo de cómo el abordaje de la gestión del riesgo puede llevar a resultados interesantes y que tenemos que tener presente que no tenemos que perder la perspectiva de lo que es la gestión del riesgo entonces les comento en un trabajo que realizamos en la comunidad de Playa Garza allá en Guanacaste en la comunidad está realizando su plan de emergencia y en el tema de tsunamis llevamos las universidades nos organizamos y llevamos un experto oceanógrafo para que les explicara a la comunidad un poco el tema de los tsunamis para que ellos los conocieran y a partir de ahí poder desarrollar los planes respectivos si ustedes ven la comunidad de Playa Garza que está acá es una comunidad que está muy vulnerable en el tema del tsunami porque un tsunami que se presente cerca de la costa un terremoto que se presente cerca de la costa provocará un tsunami que golpearía directamente esta playa acá vemos un mapa donde vemos la carretera o el acceso principal que pasa por acá por la por la comunidad bueno cuando cuando estábamos realizando el plan de emergencia nos dimos cuenta de un detalle muy interesante y es que esta comunidad de Playa Garza tiene la ventaja de que acá muy cerca de la comunidad a unos 500 metros se encuentran unas lomas que de acuerdo con el experto eran el lugar indicado para refugiarse en caso de una alerta de tsunami dado que el tsunami no iba primero no iba a llegar tan adentro y si llegaba no podía llegar a la altitud que estas que estas lomas tenían y constituían un un refugio perfecto y eso quedó plasmado en el plan de emergencias hasta que un señor levantó la mano y dije bueno ¿qué vamos a hacer con el malacrianza? ¿cómo con el malacrianza? sí, claro en esta zona que está acá ahí era donde vivía el malacrianza entonces de ahí nació la frase entre el tsunami y el malacrianza ¿qué le tenemos más miedo al tsunami o al malacrianza? esto bueno por supuesto que se los comento como anécdota porque fue algo muy importante al final lo que se hizo fue que se logró hablar con el dueño de la finca y se hizo un paso se pusieron dos cercas y ahora las personas podían pasar por el potrero sin tenerle miedo al famoso torito entonces es un ejemplo que les traigo de cómo ese abordaje tiene que tomar en cuenta diferentes aristas para tener algo que realmente funcione bueno este año se celebró en Japón la cumbre Sendai que fue la cumbre que firmaron el documento final de esta cumbre fue el que firmaron todos los gobiernos del mundo y fue su compromiso en gestión del riesgo para los próximos años este es un análisis muy somero hace falta muchísimo más discusión pero de unas de las primeras lecturas y los primeros análisis que hemos hecho yo extraigo estas ideas que para mí son importantes porque tocan directamente el trabajo de las universidades y vean ustedes lo primero que dice estudiantes resilientes en todas las carreras o sea ya no son solamente aquellas carreras que tengan relación directa con la gestión del riesgo son todas las carreras y es porque tenemos que incentivar y crear realmente en esos estudiantes el sentido de que la misma universidad está preocupada en cuanto a la gestión del riesgo no podemos seguir formando a nuestros estudiantes en ambientes inseguros nosotros esperaríamos que un estudiante de cualquier carrera que llegue a su lugar de trabajo lo primero que haga es ver dónde están las salidas de emergencia dónde están los extintores cuáles son los planes que existen existen brigadas existen equipos organizados dentro de la organización bueno eso es un reto muy importante que tenemos las universidades por supuesto que el tema de los indicadores de las IES instituciones de educación superior como les comentaba anteriormente es necesario que tengamos datos que tengamos información para darnos cuenta cómo estamos prevenir planificar proteger tienen que ser los ejes principales para para el tema educativo en las universidades educar para hacer que los estudiantes tengan también esa visión de cosas que no se han pensado ¿verdad? y de pronto algunos riesgos se materializan y no nos damos cuenta de dónde vinieron porque que podamos crear esa conciencia en que los estudiantes tengan esa capacidad para poder prever para poder ser innovadores en cuanto a la gestión del riesgo reducir la exposición tenemos que realmente crear ambientes donde la exposición sea menor reconstruir mejor vean ustedes que cada vez que hay un evento que se cae una escuela se cae un colegio o algo en cualquier infraestructura hay que tener mucho cuidado a la hora de reconstruir porque a veces se reconstruye y se está duplicando el riesgo se está replicando de nuevo el riesgo en eso y esos ejemplos hay muchos es importante es un eje importante que las universidades también tienen que trabajar plataformas temáticas de conocimiento innovación e investigación este es un ejemplo el día que estamos lo que estamos haciendo el día de hoy es fomentando esas plataformas donde podamos construir redes para poder compartir estos elementos y también se le dio mucho énfasis en Sendai el tema de la extensión o sea el llevar a las comunidades transmitir a las comunidades como les decía de forma mediada de forma clara que puedan entender la información que ellos necesitan que ellos requieran para poder asumir una adecuada gestión de riesgo y adaptación al cambio climático seguimos bueno también tiene que ver con el tema de universidades seguras yo les comentaba que no podemos estar formando estudiantes en instalaciones que no son seguras bueno yo les traigo un ejemplo de una universidad que no voy a decir cuál es para evitar sus efectividades pero si quiere vamos un momentito a verlos es un edificio que no lleva más de un año un año y resto de construido se hicieron unas escaleras de emergencia aquí vemos las escaleras desde una perspectiva amplia si nos acercamos nos damos cuenta de un elemento importante dónde terminan esas escaleras de emergencia esas escaleras de emergencia terminan en un ventanal entonces podemos imaginarnos en un terremoto o en un incendio o en alguna explosión el riesgo en que estamos al que estamos exponiendo a las personas que van bajando por esa escalera al toparse de frente con una con un ventanal vean ustedes acá una foto más cercana la gente estaría bajando por acá en principio la gente podría estar saliendo por acá o por acá pero muy cerca de la ventana ¿por qué traigo estas fotografías a colación? porque es importante que estos programas que estos comités de gestión del riesgo tengan una comunicación directa y constante con los tomadores de decisiones en cuanto a la infraestructura de una institución o sea el haberle el cuestionar esto podría haber llevado a una decisión diferente con una perspectiva de gestión del riesgo aquí no existe gestión del riesgo aquí simplemente y bueno se hizo el diseño se hizo la construcción y para el que lo hizo está bien pero el que tiene una perspectiva de gestión del riesgo se da cuenta de que aquí hay un problema y para terminarlo así como para ponerle la cereza sobre el pastel hace poco tiempo se construyó esta barrera esta no estaba ustedes ven que no estaba se construyó esta barrera ¿por qué se construyó? no tengo la más mínima idea pero se construyó esta barrera ¿qué provocará entonces? que las personas van a tener solamente una salida o sea que los que venían por acá que podían haber sido por allá van a pasar más cerca de la ventana y no solamente eso vean ustedes los que salgan van a poder salir por acá la zona de seguridad está por este lado o sea al otro lado al lado contrario y los que vayan a salir van a correr el riesgo de que por acá les vaya a caer algo de esta pared o algo que pase allá arriba bueno es un tema que tenemos que trabajar muy fuerte las universidades algunas lo están haciendo incluyendo personas que tienen que ver con las decisiones de infraestructura en estos equipos de gestión del riesgo para que por lo menos haya una visión en donde alguien diga bueno está muy bien el diseño está muy bien la perspectiva está muy bien pero desde la perspectiva de gestión del riesgo hay algún problema bueno disculpen lo cargado de la filmina ya estoy por terminar pero quería solamente mencionar algunos aspectos que son importantes primero si vamos a hablar de universidades seguras tenemos que tomar en cuenta la identidad que tiene que tener la educación para todos creo que está muy claro que es una perspectiva importante dentro del proceso de desarrollo de un país que una instalación es segura si se construye en el terreno adecuado si se diseña un entorno para favorecer su funcionamiento y si se le da un mantenimiento efectivo aquí podemos estar fallando en alguna de estas tres y por supuesto los objetivos de un proyecto de universidad segura es proteger los bienes proteger a las personas que ahí trabajan proteger a los visitantes las personas que llegan ya sea que sean usuarios o simples visitantes y también tener en cuenta el tema de la resiliencia que no solamente tenemos que construir instalaciones que sean adecuadas sino que si en el caso de un evento podamos tener la capacidad de recuperar esa infraestructura en el menor tiempo posible y recuperarla de una mejor manera que podamos que hayamos incorporado alguna mejora para que la siguiente vez que nos suceda el evento podamos tener la capacidad mejorar esa capacidad de respuesta y para terminar quería mencionarles ya lo he hecho anteriormente el tema de Redulac en estos momentos el capítulo de Costa Rica lo está gestionando la subcomisión de gestión del riesgo en Conare es una red de universitarios de 15 países en estos momentos de Latinoamérica ese número va a subir sustancialmente porque se van a unir los países del Caribe en este año perdón el próximo año entonces vamos a tener más de 20 países en esa red que se ha constituido un espacio muy importante como como espacios de trabajo conjunto espacios para conocer las realidades y las buenas prácticas de otras universidades en el continente y también como plataforma para desarrollar proyectos en conjunto que pueden tener excelentes resultados compartir conocimientos compartir habilidades compartir lo que se está haciendo bien compartir también las lecciones aprendidas de lo que no se ha hecho también y poder establecer esos contactos importantes en estos momentos como les digo en Conare está la representación de Costa Rica pero ustedes pueden entrar a la página de Red Black y ahí encontrarán información relevante en tema de gestión del riesgo y si quieren formar parte de la red es totalmente abierta para cualquier académico investigador del país que quiera formar en Costa Rica hemos realizado mucho trabajo desde la perspectiva Redulac como les digo hemos trabajado en la parte de de las funciones sustantivas apoyar la investigación la extensión estamos trabajando con la incorporación en algunas carreras de la gestión de riesgo como eje transversal ya hemos trabajado en la parte curricular la parte de universidades seguras es un tema también que hemos trabajado como proyecto en Redulac propiciar esa vinculación y esas alianzas entre instituciones de educación superior nos hemos llevado sorpresas importantes de que el abordaje en algunas universidades ha sido exitoso y acá podemos hacerlo sin mucho esfuerzo entonces esas lecciones aprendidas de buenas prácticas hemos tratado de traerlas para acá y adaptarlas a nuestro entorno en las instituciones de educación superior pero el trabajo de Redulac es precisamente eso es lograr esa vinculación yo les invito repito a que participen estamos abiertos a cualquier persona de las universidades participe en esta red incluso en estos momentos tenemos personas de universidades privadas y de otros institutos que participan desde Costa Rica en la red Redulac y bueno termino con esta frase que es una combinación entre la ley de Morphy y la teoría cuántica pero al final lo que quiere decir esta frase es que tenemos que estar preparados o sea los riesgos existen están ahí están latentes no podemos eliminarlos al 100% lo que podemos eliminar es nuestra vulnerabilidad tenemos que trabajar precisamente en buscar mejores condiciones tanto a nivel de infraestructura como a nivel de seguridad tenemos que apoyar los trabajos académicos en el tema de gestión del riesgo investigaciones trabajos finales de graduación semilleros de investigación de todo lo que son publicaciones apoyar todas estas iniciativas y estar preparados todo lo que es posible que suceda puede suceder ¿verdad? como que se acaba esta conferencia también ¿verdad? muchísimas gracias muchas gracias don César ahora vamos a hacer una pequeña pausa para presentar al rector de la UNED don Luis Guillermo Carpio Malavasi quien se dirige a todos ustedes buenos días queríamos hacer una pausa para darles la bienvenida a todas y a todos a este evento que no deja de ser para nosotros sumamente importante importante por el hecho de que bueno y le agradezco a César que me permita interrumpir el proceso en que está por el hecho de que ya al analizar hablar del cambio climático es un asunto que tenemos que tomarlo con muchísima seriedad porque estamos hablando prácticamente de la sobrevivencia de la raza de los seres vivos en este planeta y si es un aspecto del que podemos influenciar de forma positiva enhorabuena pero si no podemos influenciar tenemos que estar preparados para sobrevivir a él y no caer en un proceso de extinción que eso es lo que creo que tenemos que enfocarnos lógicamente la labor de la universidad pública es esta casualmente es producir reflexión crear esas redes de comunicación y de información pero algo más más allá que es un proceso que no son inmediatos ni de corto plazo que todos sabemos que todo lo que significa influenciar en la cultura en las costumbres del ser humano requieren más allá de cinco años pero tiene que haber insistencia tiene que haber coordinación y tiene que haber mucha solidez en esos procesos y ahí es donde las universidades podemos dar nuestra cuota y nuestra participación por eso agradezco muchísimo a todo el personal de la vicerectoría de investigación por permitirnos esta reflexión y vincularnos más con la sociedad a efectos de producir esa reflexión y ese cambio de cultura porque definitivamente sabemos que el cambio climático se ha dado por mucho tiempo pero estamos llegando a un proceso donde es un proceso ya muy acelerado que no permite los ajustes a los seres vivos recuerdo muy bien una vez que tuve oportunidad de visitar en Colombia las minas de sal si alguien lo conoce y investigaba yo por qué las minas de sal estando a 400 metros bajo tierra y resulta que es que en cierto momento existió un océano un océano que se secó y produce esas minas de sal y leía también hay algo que todavía no comprendo y creo que son temas para reflexionar los mares están creciendo en su nivel ya aquí nos anuncian ciertos efectos que tendremos en nuestras costas a muy corto plazo pero leía la semana pasada en uno de los periódicos desde la circulación nacional de que el hielo en la Antártica también está creciendo hay más hielo en la Antártica y están creciendo los mares también entonces hay fenómenos y hay efectos que no dejan de ser interesantes en comprenderlos pero más que todo es saber que eso está que es real hay personas que no le dan importancia a eso y eso es la parte preocupante que creen que porque ha pasado siempre vamos a sobrevivir y no necesariamente y ahí es donde nosotros podemos poner esa cuota de participación como universidad como sociedad para efectos de reproducir el conocimiento principalmente que tanto hemos elaborado trabajado y esperamos que con estas actividades pues haya mayor conciencia sin embargo bueno yo visito mucho la zona de Dota Los Santos y recuerdo hace escasos 10 años 9 años un día desperté y había hielo en el techo de la casa ahora hay días en que amarece uno más bien tiene que amarecer sin cobijas porque el clima está tan caliente que ya no se puede que no se soporta parece que estuviéramos en la playa sobre todo en las épocas de junio, julio entonces hay algo que si está pasando hay algo que tenemos que comprender que el efecto nos puede aniquilar y necesitamos unir esfuerzos y ya no solo unir esfuerzos triplicar esfuerzos para que haya más comprensión más cultura y sobre todo que logremos asimilar que es el porqué y ver qué hacemos porque probablemente nosotros subsistamos a esto pero tenemos que pensar en nuestros hijos en nuestras hijas en esas generaciones que ni siquiera han nacido y tenemos una responsabilidad que heredamos un planeta o un país y tenemos obligación de dejarles a ellos algo de lo que nosotros recibimos espero que tengan esta jornada de reflexión que sea grata para ustedes bienvenidos bienvenidas a la UNED principalmente y que hagamos mayor conciencia de esta situación felicidades a la vicerrectoría quienes han hecho posible este trabajo porque esto siempre es debido al empeño que muchas personas le ponen por realizar actividades más allá de sus obligaciones normales buenos días y provecho gracias muchas gracias don Luis le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento gracias retomamos el espacio de preguntas hacia don César buenos días don César buenos días muy interesante su su exposición la pregunta mía es con relación al acercamiento que tienen las universidades a lo que es el sector público digamos en este caso nosotros cuando hablo de nosotros es toda una comunidad hemos tenido en estos tres meses atrás una experiencia muy muy negativa estamos hablando municipalidad de de Montedioca y municipalidad de San José por ejemplo se está haciendo un captador de agua un un colector de agua en la municipalidad de de Montedioca ¿verdad? tuvimos el la reunión con el señor este bueno Trejos se llama el máximo municipio ahí pero este nos estaba exponiendo los beneficios que trae eso con el río cloro el río afectado no nos habla no nos habló absolutamente de ninguna comunicación y afectación hacia otras comunidades como es la la municipalidad de San José por ejemplo las inundaciones que hace dos semanas fueron afectados los señores de o la gente de barrio Luján ¿verdad? fue causa o parte de 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 eso pero no hay comunicaciones entre municipalidades y una de las respuestas que dio no lo no lo digo textualmente pero una de las preguntas que se le hizo al señor municipio al alcalde él dice mira a mí lo único que me interesa es mi comunidad palabras de L aproximadas pero es una barbaridad que se refiere así solamente Montedioca lo que me interesa a mí a mí no me interesa la gente de San José entonces y la gente de San José también no hace por dónde coordinar con Montedioca ¿por qué? porque digamos Montedioca en este momento está todavía haciendo nuevas construcciones está desviando aguas hacia el río Cloro no hay medición la gente de San José también no tiene controles sobre esas aguas entonces la pregunta mía es si las universidades ya están teniendo esa aproximación o recomendaciones hacia las municipalidades como uno solo también las universidades están uniendo cuenta usted pero las municipalidades tienen que unirse también para ver que no sean afectadas otras personas no sé si quede claro si claro perfecto no muy interesante su pregunta si recordamos por ejemplo las graves inundaciones que hubo hace algunos años en la zona de Belén quedó demostrado claramente que el problema no era Belén el problema era Heredia toda la urbanización que se hizo allá y que esas aguas no escurrían fueron a dar todas a la quebrada esta simplemente se desbordó y provocó muchos daños las inundaciones que estamos viendo cada vez más en nuestra ciudad capital claramente están siendo afectadas no solamente por la propia gestión del mismo cantón el tema de los alcantarillados de la basura etcétera sino también lo que está pasando en otros cantones circunvecinos a mí siempre nosotros como le decía nosotros trabajamos en una mesa municipal que se formó precisamente para que fuera la vocera de las municipalidades en lo que tiene que ver en gestión de riesgo lo que se comunica a la comisión de emergencias y siempre nos llama mucho la atención el tema de que parece que los límites es algo que esa concepción de límites está demasiado arraigada en las personas sobre todo si se administra un municipio si tienen algo que ver con el municipio ahí es donde creo que las universidades tienen un papel importantísimo sobre todo en poder brindarles a las municipalidades información esa información que a partir de investigaciones o de trabajo de algunos científicos que se están haciendo hacerles ver que realmente no somos islas lo que nosotros hagamos no solamente afectará a otros sino que obviamente lo que hagan otros nos afectará a nosotros y tratar de ir quitando esa mentalidad de límite que si el límite está aquí lo que pasa ya no me interesa y puede ser que sí me interesa y de hecho sí me interesa porque eso me va a afectar a mí de alguna manera conozco el caso de la municipalidad de de Santo Domingo en donde hicieron un trabajo muy importante zonificando las zonas de riesgo hicieron una zonificación en donde vieron cuáles eran las áreas más propensas a inundaciones por ejemplo cuáles eran propensas a algún accidente industrial o algún accidente tóxico pero llama la atención de que esa perspectiva toma en cuenta el tema de la cuenca o sea de que la cuenca es una y en esa cuenca confluyen varios cantones y lo que pasa en esa cuenca va a afectar a todos entonces es ir quitando esa mentalidad de límites a esa mentalidad más de por ejemplo de cuenca en donde si es una unidad geográfica que va a afectar muchas comunidades y yo creo que es algo que debemos impulsar de las universidades como le digo el poder estar más cerca en estos momentos estamos creo en un en un foro donde hay cercanía con las con las municipalidades por lo menos con las municipalidades de acá del área metropolitana y hay algunas otras de provincia pero creo que esos como le decía al señor rector esos espacios esas redes son precisamente para compartir información para compartir criterio para tener esas discusiones de tal forma que repito estos eventos que estamos viendo en la capital que van a seguir dándose que van a seguir dándose incluso en otras comunidades no son productos solamente de una gestión local sino que es una gestión más regional y eso tenemos que impulsarlo verlo de esa manera y propiciar que la gente lo entienda pero sí muy acertada su pregunta buenos días Marjorie Hernández vicepresidenta de la asociación estudiantil de Cartago buenos días ingeniero César y todos presentes muchas gracias por venir más que todo era hacer una colación a lo que la UNED está haciendo en relación a todo este tema le cuento soy partícipe de hecho coordinadora de enlace de uno de los programas de vida estudiantil de esta universidad bajo el contexto de grupo recreativo en el énfasis de grupos ecológicos y de hecho en este sistema trabajamos toda esta problemática hacemos proyectos relacionados a un ejemplo con la gente de AIA estamos haciendo apoyo en el tema de bandera azul para los centros universitarios aquí en Cartago es ya casi un logro la bandera azul hacemos acopio de reciclaje también trabajamos en conjunto con bomberos de Costa Rica con el programa también de bandera azul para que ellos también tengan su acopio de hecho hace poco hasta les hicimos una mini huerta en un estañón plástico ahí también tenemos trabajo con las municipalidades con la municipalidad de Cartago de hecho ahorita tenemos un proyecto en conjunto con el Minade también de recolección de envases de agroquímicos por cierto mañana vamos para un voluntariado allá en la zona norte donde hay otra fundación que está trabajando por el lado de Pacayas está recolectando todos estos envases bueno se les hace un debido proceso se destruyen y se hacen ok se modifica el producto y se hacen pupitres para escuelas sobres para comedores escolares sobres esto para cocina verdad y demás artículos con la destrucción de estos plásticos también nosotros allá en la U en el centro universitario directamente en Cartago estamos implementando muy muy fuerte bajo este mismo contexto de vida estudiantil la reutilización de los envases con un proyecto de plantas medicinales retomando también iniciativas ancestrales verdad allá en Cartago tenemos un buen clima entonces tenemos bastante ahí la siembra de plantas medicinales también retomando materiales como el bambú y otro tipo de iniciativas siempre aprovechando los recursos que la UNED nos da que el programa nos brinda empoderándonos porque sabemos como lo decía el señor rector que esto es para los que vienen detrás de nosotros que tenemos que tratar de acopiar recursos de los que casi ya no hay verdad de mi parte soy agricultura de cultivos orgánicos formada en el centro orgánico de la chinchilla en Cartago entonces también toda esa información que Lina me da de forma gratuita la traslado a mis compañeros como coordinadora de enlace para que esto vaya como una papa caliente verdad y se vaya a otros centros universitarios y a otras universidades y ese intercambio que decía usted de proyectos de ideas es lo que nosotros buscamos entonces más o menos era mi parte como estudiante para tal vez afirmar un poquito lo que don César está diciendo que que si es real la UNED está trabajando fuertemente en todo el tema este de gestión integral verdad y cambio climático muchas gracias muchas gracias por su aporte realmente no cabe duda que las universidades tienen un potencial inmenso en este tema tenemos que tratar de unir esos esfuerzos y ahorita le pido sus datos para ponerlo de acuerdo buenos días mi nombre es Kenia Campos yo vengo en representación de un comité municipal de emergencias de Ojancha Guanacaste me llamó mucho la atención cuando publicaron esta información porque a veces a nivel de comités municipales nosotros no manejamos entonces cuando usted dice que tiene contacto con las municipalidades yo le solicitaría que mande la información hacia la alcaldía que es nuestra máxima autoridad pero con copia a los comités municipales de emergencias que al final cuando se da un evento nosotros somos los que nos activamos y a veces no sabemos ni de qué nos están hablando entonces solamente para que lo tomen en consideración muchas gracias le agradezco ese aporte porque realmente algo que también nos hemos dado cuenta es que muchas municipalidades se provoca eso se provoca que haya poca gente que maneje la información y realmente lo que queremos es fomentar la participación de todos los municipios del país que todos los municipios nos se acerquen y podamos hacer trabajo conjunto pero sí muy muy acertada su recomendación bueno don César yo quisiera preguntarle alrededor de acciones digamos en el ámbito político porque digamos toda esta cuestión de estas discusiones pues casi que uno por mes podría encontrarse un congreso de estos la semana pasada por decir algo en el en el colegio de abogados pues estaba el congreso hídrico nacional que el tema y el eje era el cambio climático y pues se veía igual a todas las instituciones contando sus experiencias y demás pero claramente se ve una fragmentación desde estas redes que usted ha comentado ha existido algún esfuerzo directo para que los gobiernos de turno tomen en cuenta digamos estos ejes como 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 una cuestión integral como usted lo venía posicionando y problematizando porque si es evidente digamos que que este tipo de iniciativas pues de esta forma fragmentada pues toman caminos diversos incluso pues se ve aquí el enfoque de gestión de riesgo pero se pueden ver otras instituciones que trabajan con otro tipo de enfoques que tal vez pues distorsionan el encaminar pues todo por el mismo lado ya usted comentaba un poco sobre la política nacional de riesgo y toda esta cuestión pero o sea por ejemplo esta cuestión de incorporar en las universidades este tipo de enfoque por qué esperar hasta la educación superior por qué no que sea un eje transversal en la educación primaria preescolar etcétera y y y como como realmente todo este sector académico que concentra información no solamente la pone a disposición sino que toma o exige un posicionamiento político a la hora de la toma de decisiones sí bueno muchísimas gracias por ese por ese aporte claramente coincido totalmente con usted este tiene que haber una un abordaje integral de la gestión del riesgo este en todos los niveles educativos hay que recordar que en Costa Rica existe una ley está la ley de gestión del riesgo a partir de esa ley se genera lo que es el plan y tal vez la estructura que ha manejado la Comisión Nacional de Emergencias desde nuestras perspectivas y un poco un poco complicada existen los los comités científicos que representan a a a diversos diversas comunidades y áreas científicas entre ellas está el comité está el comité municipal por poner un ejemplo que es el que con el que hemos trabajado más cerca pero existen igual los otros comités técnicos que tienen que ver con cada uno de los temas del plan y lo que hemos tratado es de que se plasme realmente la visión de las universidades en estos instrumentos de política pública por ejemplo para el Plan Nacional de Educación nosotros compartimos el espacio con personas que vienen no solamente de las universidades públicas y privadas sino también del Ministerio de Educación de Lina de otros lugares en donde sí se trata de que esa de que esa transversalización de gestión del riesgo sea integral desde la desde la desde los primeros pasos de la de la educación es un proceso difícil pero 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 es es posible lastimosamente en el pasado se hacía de una manera más efectiva existía este un 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 proyecto que trabajaba desde los niños de 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 primaria este este tema se dejó por un tiempo ahora se quiere retomar pero ha sido un poco complicado lo cierto es que es necesario es el 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 creo que el trabajo que se ha hecho por ejemplo en Guanacaste mucha gente habla del 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 terremoto de de Nicoya de hace unos años y no y no recuerda que ha sido el terremoto medible más grande de la historia de este país ¿verdad? y la pregunta la pregunta que nos hace ¿por qué no hubo más muertos? por ejemplo ¿por qué no hubo más daños? bueno el tema de la infraestructura tenemos la gran ventaja de que Costa Rica tiene un código sísmico bastante riguroso y eso pues eso ha ayudado pero en el tema este en el tema más social se han hecho muchos abordajes a nivel de comunidad a nivel de escuelas colegios en cuanto a esta gestión de riesgo y nos comentaban muchas personas de allá el comportamiento de los por ejemplo de los niños y los jóvenes en escuelas y colegios porque el terremoto ocurrió en un momento en horas lectivas ese comportamiento que tuvieron de buscar un refugio de refugiarse debajo del pupitre de salir ordenadamente esas cosas que se repiten mucho parece ser que funcionaron muy bien en Guanacaste por ese abordaje en donde han participado muchas instituciones incluso cooperación internacional pero también las universidades han participado con proyectos en esos lugares entonces muchas veces es muy difícil cuantificar lo que no sucedió ¿cierto? y yo creo que fue mucho lo que no sucedió en ese evento específico porque las comunidades las escuelas colegios tenían cierto grado de preparación eso no lo podemos saber la ciencia cierta porque bueno tendríamos que repetir el mismo terremoto con otras condiciones a ver si hay más afectación pero es un trabajo que tenemos que hacer y creo que el que las universidades encuentren en estos momentos sentados en las mesas que están trabajando el Plan Nacional de Desarrollo va a contribuir a que esa visión importante somos instituciones que generamos gran parte del conocimiento que genera este país pueda haberse plasmado en esos instrumentos políticos que al final son como usted bien lo dice instrumentos políticos que hay que tomarlos en cuenta en cuenta esa perspectiva que hay que convencer a mucha gente que hay que luchar con muchos intereses entonces esa es nuestra labor y como universidades tenemos que seguir asumiendo aprovechando repito esos espacios que en estos momentos tenemos y fortaleciéndolos muchas gracias muchas gracias don César por su participación nos hemos entregado seguidamente Ana Yolanda Zúñiga Arias presenta la charla estudio de la gestión del riesgo en Costa Rica desde la perspectiva histórica 1880 al 2010 máster en historia aplicada docente e investigadora de la escuela de historia una desde el 2009 coordina e investiga proyectos nacionales relacionados con el estudio de la gestión del riesgo fenómenos hidrometeorológicos y sus impactos vulnerabilidad ante inundaciones expositora en diversos eventos nacionales e internacionales autora de varios capítulos del libro y artículos en revistas especializadas buenos días primero que nada deseo agradecer al comité organizador que que me invitó a este evento porque es una oportunidad para intercambiar este lo que estamos haciendo las universidades públicas el compañero anteriormente presentó cómo se está estudiando la gestión del riesgo bueno y mi proyecto es un ejemplo de lo que estamos haciendo en la universidad nacional desde una disciplina que no es muy dada verdad para estudiar estos temas puesto que es de la historia quizás muchos se preguntarán qué hace una historiadora hablando de gestión de riesgo y cambio climático y todas esas cosas bueno a mí me pasó al nivel de la academia verdad que por lo general los temas de investigación histórica tienen que ser ojalá de dos siglos atrás y no necesariamente del presente ni temáticas que nos pero nosotros nos atrevimos a empezar a incursionar en un campo que desde la historia ha sido poco estudiado y de las mismas ciencias sociales ha sido poco incursionado entonces fue un gran reto verdad un gran reto que ya llevamos seis años de estar indagando por ahí y nos ha ido bastante bien bueno lo que presentamos ahí la fotografía es en blanco y negro es original del archivo nacional y es de la boca del río Barranca de 1923 quise ponerla para iniciar la exposición para iniciar la reflexión de la exposición que siempre tenemos al riesgo verdad ahí está la boca del río Barranca y a la par había un islote donde había gente habitando y en lo largo de la exposición nos vamos a ir dando cuenta de una serie de ejemplos que se han dado y que a pesar de que a veces se dice que la historia no se repite son coincidencias hace un momento se habló aquí del río Cloro se habló de las inundaciones en San José y dentro de unos momentos vamos a ver que eso no es problema de hoy sino que es un problema que se ha venido arrastrando llámese por decisiones políticas llámese por ocupación urbana llámese como se quiera llamar pero es algo que siempre ha estado ahí presente como antecedentes para del proyecto que que yo les voy a hablar hoy esta tarde esta mañana perdón tengo dos proyectos académicos que ya uno está en su fase inicial dos tres ya han concluido en los cuales empezamos a visualizar bueno había una serie de preguntas que nos hacíamos como investigadores de por qué este habían fenómenos tan reincidentes yo soy de la zona de Pérez Celedón y en mi época de estudio siempre enfrenté lo que eran los problemas de deslizamientos en la carretera interamericana sur y me llamaba la atención que siempre era el mismo kilómetro el mismo lugar donde siempre se deslizaba el terreno también tuve la experiencia de vivir en carne propia lo que fue los efectos del huracán César y el Juan en Pérez Celedón entonces yo decía siempre bueno cuando eso era estudiante y siempre pero esos lugares que se inundaban en aquel momento hoy corresponden a grandes urbanizaciones en dado caso incluso la mismo lugar que salió de la nada y que se convirtió en un destino internacional donde nació aquí los navas era un lugar que en el 88 donde él vive específicamente era un playón del río y hoy día es una urbanización cosas así era lo que nos preguntábamos varios compañeros de que por qué pasaba entonces así iniciamos lo que fue los primeros proyectos que obviamente como historiadores teníamos una visión nos fuimos dando cuenta que aprendiendo muchísimas cosas en el camino desde terminología hasta abordaje hasta de todo ¿verdad? puesto que este había cosas que que simple y sencillamente uno como historiador no comprendía lo que nos obligó a leer hacernos multidisciplinarios porque había que no es que sabemos de todo ¿verdad? siempre le digo a mis estudiantes que el historiador no es un sabero todo ¿verdad? pero sí tenemos esa espinita y nos ayuda ahí a buscar aunque sea teóricamente cómo explicar ciertos fenómenos los dos primeros proyectos los desarrollamos en el Pacífico Sur lo que fue Pérez Celedón Osa y Corredores nos llamó poderosamente la atención cuando estudiamos Corredores como ahí es una obra de infraestructura ¿verdad? el mismo ser humano que intercambió los canales el curso de los ríos y luego se convirtió en un problema ¿verdad? nos correspondió visitar esas comunidades en periodos de inundación ¿verdad? y ahí uno se iba dando cuenta cómo lo que decían los papeles era una cosa y la realidad era otra de ahí surgieron otras preguntas y pasando en otros eventos que participamos la pregunta del millón era ¿por qué no estudiábamos periodos más atrás? bueno nosotros lo que hicimos hacer del inicio empezar con el presente y luego no ser el pasado porque era un problema que nos acontecía actualmente para no cansarlos mucho con el rollo teórico realmente las ciencias sociales en lo que son estos temas se involucran hasta a partir de los 90 ¿verdad? con la red latinoamericana que el compañero mencionaba antes de esa época ¿qué era lo que predominaba? bueno los enfoques naturalistas los enfoques y hubo una época en boga cuando empezaron las ciencias sociales que era la parte de los enfoques fiscalistas que las ciencias sociales lo que tenían que contar era cuántos muertos cuántas actividades había pero nunca meterse en las explicaciones gracias a toda la labor que se desarrolló en la red que se creó en Nimón con la aclaración del terremoto del 91 se empezó a ver los fenómenos naturales o los mal llamados desastres naturales como una consecuencia no solamente natural sino también de que eran parte de las acciones humanas con ese bagaje teórico nosotros empezamos a analizar lo que eran las inundaciones tomando en consideración no solamente la inundación por sí misma sino lo que antecedía esa inundación de ahí que nos llevó a plantear un proyecto desde 1880 ¿por qué iniciar en 1880? bueno en 1880 perdón bueno plantearlo desde 1880 para ver el origen de ese proyecto ¿verdad? desde dónde se venía gestando el riesgo por lo general nosotros tenemos como referencia para la gestión del riesgo en Costa Rica todos nos acordamos la Comisión Nacional de Emergencia ¿verdad? tal vez algunos por su profesión o demás se acordarán no por edad porque la mayoría son muy jóvenes acá se acordarán en 1963 de la Organización de Defensa Civil que se crió para las erupciones del volcán Irasú pero de ahí para atrás casi que no sabemos nada qué ocurrió ahora desde cuándo ocurría entonces la intención con esa segunda fase de proyectos era indagar sobre desde cuándo obviamente no vamos a hablar de que en el siglo XIX la gente sabía que era gestión del riesgo ni los políticos ni nada sino ver desde cuándo se han venido tomando medidas preventivas o medidas que nos pueden indicar de que la gente ya era consciente de un riesgo natural que afectaba su área su país su cantón su comunidad y cómo se vinieron tomando una serie de medidas a nivel nacional y a nivel local para combatibles esa es nuestra concepción de gestión del riesgo obviamente ahí van a intervenir una serie de factores las fuentes para citar algunas que nos basamos nosotros la mayoría son documentales para esta segunda fase en la primera fase sí fue más se combinó lo que fue fuentes orales con fuentes documentales en esta segunda fase que es la que les voy a hablar hoy básicamente nos basamos en documentos del archivo nacional colección de las leyes y decretos de Costa Rica en Costa Rica por cada cosa que pasa hay una ley y un decreto que se cumplan eso es otra cosa pero siempre ha existido una reglamentación para todo y ahora lo vamos a ver actas municipales nosotros hemos encontrado en lo que son las actas municipales tanto del siglo pasado como del presente ahí es donde se discuten los problemas locales realmente el compañero mencionaba uno de los participantes hablaba sobre la importancia de los gobiernos locales ¿por qué? porque los gobiernos locales realmente en el pasado cumplían esa función ¿verdad? que era como el oír al pueblo y ver qué se hace y qué se actúa y era el mediador de todo lo demás entonces cuando uno revisa actas municipales se encuentra desde la gente que va a quejarse del vecino que no chapea su ronda su propiedad desde el vecino que no puso un desagüe y le cayó el agua en su propiedad y le fue ocasionando un problema hasta allá problemas más graves como que la municipalidad rompió la calle al frente de su casa puso una alcantarilla redujo el paso del agua y ahora se inunda en fin hay una serie de documentos incluso encontramos algunos más recientes de otro proyecto que estamos desarrollando con el SUCA pertenece a la misma programa que estamos acá en el cual nos encontramos que las municipalidades declaraban sus propias declaratorias de emergencia y aunque la Comisión Nacional de Emergencia no supiera o no tomar en cuenta lo de ellos porque eso era o sea ellos tomaban incluso creaban su propio una vez en un caso en una municipalidad del Caribe Sur ellos crearon su propia Comisión de Emergencia y a como ellos lo crearon no importaba que no hubiera representante de institución tal ni nada sino que era parte de su quehacer de su necesidad entonces ha sido muy valioso digamos encontrar información sobre eso también bueno algunas informaciones que uno encuentra son proyectos que las municipalidades hacían para reforestar para limpiar las orillas de los ríos cloro de todos esos ríos que ahora nos están ocasionando problemas también bueno hubo entrevistas con líderes comunales y demás bueno ya para iniciar propiamente en lo que es lo que les voy a compartir esta mañana es más que todo una reflexión de ver cómo han habido actos han habido disposiciones que se han tomado en materia de que podríamos llamar en términos actuales de gestión verdad que evidencian que ha habido algún grado de concientización y desde cuándo inició lo que les voy a presentar hoy solamente los primeros 50 años de ese proyecto ¿por qué iniciar en 1880 1890? bueno los jóvenes que salieron hace poco del colegio unos 5 años 4 años se acordarán que en 1890 1880 se la apogeó la República Liberal en Costa Rica y de igual modo todos sabemos que muchas de las instituciones grandes que tiene el Estado costarricense se crearon en ese periodo y por qué es importante a nivel del tema de gestión del riesgo bueno porque fue precisamente en esa década en que se van a empezar a tomar una serie de medidas que tienen que ver con problemas que estaban afectando al ambiente con problemas que estaban afectando los bosques con problemas que estaban afectando el uso del agua esa época también en los 80 es la época del auge del cafetalero después del cafetalero más grande en el valle central también coincide con una gran ocupación urbana del valle central agotamiento de tierras llámese todo lo que podamos tener entonces así es necesario empezar a regular lo que se tenía ¿qué se tenía? bueno algunas fuentes de agua que ya no estaban siendo suficientes desde finales del siglo XVIII los gobernadores de Cartago ya hablaban de una gran deforestación y de una terminación del bosque que nosotros creeríamos que es algo imposible que en esa época pasara pero ya se hablaba del exterminio de bosques y para 1884 ya los problemas eran mayores puesto que el valle central había sido completamente ocupado se estaban ampliando los frentes de colonización y entonces ya se hacía necesario regular los dos recursos primarios que eran el agua y los bosques también en ese periodo se van a crear instituciones como el Instituto Meteorológico surge el interés también por reconocer el territorio hasta ese momento con el Instituto Geográfico cuando se crea ¿cuál es la disposición de Bernardo Soto? bueno a Enrique Pitier que fue el primer director tiene que hacerme un mapa de todo Costa Rica y principalmente del clima de Costa Rica porque él era climatólogo y geógrafo y todo lo demás igual que muchos viajeros que el primer compañero presentó algunos datos hacían observaciones de Costa Rica del clima la fauna y todo lo demás también estaba la construcción de la línea del ferrocarril que fue un elemento que bueno era el símbolo del progreso para todas las naciones pero también todos sabemos que fue un elemento desestabilizador en el caso del Pacífico todas esas grandes montañas que habían sido un poco exploradas y por donde pasaban los rieles y todo lo demás las líneas se trazaban no se tomó en cuenta muchos elementos y factores naturales que luego van a pasar la factura y bueno a nivel de la sociedad civil podríamos decir que se creó la creación de sociedades de socorro mutuo que podríamos decir que la primera organización encargada de atender lo que era los efectos de una inundación a la población que había sufrido los efectos de inundaciones terremotos y demás esta sociedad de socorro mutuo va a existir hasta casi que hasta que se crea la oficina de sociedad civil era como la encargada de recoger quienes eran afectados distribuir ayudas y todo el periodo en la época de los 20 esa sociedad tuvo muchos quebrantos porque hubo un terremoto en Alajuela creo algo así y este hubo problemas financieros como en todas las instituciones con el terremoto de Cartago esa sociedad se percibió mucha influencia y era parte de la cartera de beneficencia del país ya propiamente en lo que es nuestro tema digamos ya esta larga introducción es más o menos no se ubica lo que quiero es ubicarles algunos fragmentos perdonen por usar tanto texto pero son documentos originales no les puedo alterar que no se ubican en problemas que son reincidentes al inicio no recuerdo si fue el primer compañero expositor habló sobre Punta Arenas el caso Punta Arenas ha sido un caso que ha sido estado siempre presente ¿verdad? hace como un mes cuando me invitaron para este evento estaba en pleno lo de las mareas ¿verdad? y todas las cuestiones aquí para que se para ilustrar cómo este era un problema que ya desde la época colonial los gobernadores bueno ya la periodo independiente se sabía que era un problema les transcribo un documento en el cual se obliga al traslado de Puerto de Punta Arenas por las por la fragilidad que tiene ese lugar a ser embatido ya sea por las mareas o este bien por otro lado se podían por otro lado llegaban incluso lo que eran los desbordamientos del Barranca y el Estero entonces eran varias cosas que tenían a Punta Arenas en vivo así que el gobierno de la República del 34 ordena su traslado incluso en la misma parte se autoriza que se ejecute el traslado y que ellos mismos van a dar las condiciones para que las personas se trasladan y todo lo demás eso fue en el 34 ahora bien ¿qué pasó? unos pocos años después antes de esa noticia en el 58 hubo una llena del Barranca que dice que llegó hasta el estero y algo más ¿verdad? en el 1906 en la prensa libre se da una noticia de un huracán ellos llamaban huracán a los fuertes vientos que soplaban que va a azotar directamente en Punta Arenas la comunidad que tenía que haberse trasladado y que no se trasladó por diversas circunstancias entonces ahí dice entre comillas se ha recibido la noticia de un desastre grande ocurrido en Punta Arenas ocasionado por un ciclón se dice que el empoje de las olas fue tal que las aguas barrieron la lengua de tierra en todo su ancho pues llegaron a unirse con las del estero causando daños de consideración ha habido interrupciones de la línea telegráfica y por eso no se sabe la cuantía del desastre pero si se tiene conocimiento que es de grandes proporciones ha habido pérdidas en tierra y mar pues había varias lanchas y embarcaciones en puerto hay inquietud con respecto a una embarcación que había salido anoche con varios viajeros y ha podido ser sorprendida por el ciclón los dos ejemplos vemos primero la medida paliatoria que el Congreso había visto que no era el lugar y ya acá vemos cuál fue el efecto que fue de 1934 a 1906 bueno hay otras noticias antes pero quise traer esta que era la que traía más indicativo igual ese fenómeno de la desmarea se va a repetir en el 16 en el 17 cada 17 años creo que es el rico el ciclo en el que ellas se van repitiendo y son las mismas comunidades de las afectadas hasta el presente el otro ejemplo que les voy a traer acá son algunos artículos de lo que era la ley de agua porque es importante la ley de aguas bueno acá obviamente lo vamos a tomar en cuenta algunos elementos nada más que tienen que ver directamente con lo que eran las aguas llovidas y lo que era el arrastre de materiales porque bueno ya en ese momento para 1884 se definían qué eran estas aguas y cuáles eran sus pertenencias y demás incluso bueno en el artículo 12 se decía que son de dominio público las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyas causas sean del mismo dominio público porque era tan importante aclarar que estas aguas eran de dominio público bueno porque si nos ubicamos en el contexto de la época la mayoría de la fuerza con que se movía el beneficiado cafetalero era a través de la fuerza hidráulica y San José estaba lleno de lo que era el valle central bueno no el valle central lo que era parte de la provincia de San José y algunos aledaños este era donde se ubicaba la mayor fuerza hidráulica y entonces aunque no aunque tal vez en este momento no lo podamos concebir era este el hecho de que un raudal de agua que te quedara en tu propiedad era de disputa pública ¿verdad? entonces hay que saber de quién pertenecía incluso yo me encontré documentos donde un señor cercaba la parte que le tocaba del río porque decía que su límite era tenía propiedad de un lado u otro ambos lados de la vereda del río entonces hacía cercados para que la gente no consumiera el agua que según él iba a dejar de correr ahí ¿verdad? y cuestiones así eso ocurría entre ríos por esos lados ¿verdad? entonces era importante reglar esas cosas luego bueno decía también que pertenecían al dueño de un predio de las aguas pluviales que corren mientras discurren por él o sea si esos se podría hacer estanques y demás mientras estuvieran en su terreno digamos si en mi propiedad discurría yo podía hacer el mismo tanque pero no lo podía hacer si eran los del vecino ¿verdad? luego entre otras cosas acá se definía el alveo caosio natural de las corrientes discontinuas formadas con aguas pluviales es el terreno que aquellas cubren durante sus avenidas ordinarias en las barrancas o ramas que les sirven de recipiente ¿por qué es importante traer este artículo? bueno porque aquí le estamos poniendo ya estamos estableciendo también la ley está estableciendo cómo hay también un terreno por donde discurren las aguas que se le aledaña o sea le estamos dando jurisdicción sobre un área cercana que antes no existía ¿verdad? aunque en algunos casos actualmente pareciera que no existía ¿verdad? pero ahí ya se le estaba dando como el cauce natural entonces ¿qué podría pasar? pero ese cauce a veces podría podría ser que cambiara según la corriente del río y demás en el artículo 36 decía que los cauce de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras igual aquí estamos viendo que entonces a la hora de cambiar el cauce natural de los ríos esas avenidas que como le llamaban entre comillas podría ser que lo que ocurre actualmente con una franja de terreno en Talamanca ¿verdad? que dependiendo de la inundación o de la corriente del río Ciczaola queda un tiempo en Panamá y otro tiempo aquí ese es un problema que siempre ha existido algo que importante en esa ley es que también se hablaba de los materiales que se transportaban que podrían ser árboles podrían ser animales podrían ser cosas ahí incluso existía toda una normativa qué sé yo si en mi propiedad viene una avenida del río y me apareció una vaca y no aparece el dueño yo tenía un tiempo para reclamarla el municipio local establecía un periodo yo tenía que pagar un depósito o si bien esa propiedad quedaba en un área pública la municipalidad recogía los animales la madera o lo que fuera ahí y lo tenía como un predio pero después yo tenía que pagarle a la municipalidad por haberme cuidado esa parte ahí ¿verdad? entonces eran leyes que a uno ahorita le parecen así pero era parte de la problemática que se estaban presentando porque en otras instancias habían juicios al respecto entonces resumiendo la ley de aguas buscaba definir ciertos parámetros naturales que no existían anteriormente y también reglamentar qué pasaba con el arrastre entonces eso quiere decir que el problema del arrastre material y de inundaciones era frecuente por lo cual era evidente la necesidad otro instrumento legal que se creó en la época fue el reglamento de terrenos baldíos y bosques de la república en el cual es un documento que yo creo que todos los costarricenses deberíamos de conocer y que nos invita a reflexionar muchas cosas porque si realmente se hubiera cumplido como decía ahí no tendríamos ni la mitad bueno seguramente una cuarta parte de los problemas que se han generado entre los artículos que más se tenía que más se violenta es el 43 que dice que se prohíbe destruir tanto los bosques nacionales como en los particulares los árboles situados a menos de 75 varas de los manantiales que nazcan en los cerros o a menos de 50 varas de los que nazcan en terrenos planos si nosotros si hayamos seguido esa ley yo creo que seríamos de verdad el país verde que vendemos los propietarios de terrenos atravesados por ríos arroyos u otros manantiales en cuyas vegas se haya destruido los bosques que les sirvan de abrigo están obligados a sembrar árboles en los márgenes de los mismos arroyos y manantiales en una extensión que no baje de 10 varas de distancia de las expresadas aguas en todo el trayecto de su curso esto al respecto generó mucha expectativa estamos hablando de 1884 y muchos municipios muchas bueno el municipio el municipio de San José empezó a enviar esta circular que se envió una circular para que todos los poblados hicieran lo mismo y resulta que bueno algunos lugares a mí me llamó la atención poderosamente que hubo lugares que decían que no tenían necesidad entre ellos era puriscal verdad que decía que no tenía necesidad de repoblar y estaban en pleno desacío bueno para seguir otros casos bueno aquí nos puedo dar todo el día en las cuales siguen para que vean la poca aplicación de esa ley se dan muchos ejemplos de por ejemplo el río María Aguilar y Torres en los cuales se dice en 1895 se publicaba que ya no tenía ni la mitad del agua que tenían anteriormente de igual modo en el 32 para que vean que es un proceso que sigue ya lo que va a ser el antecesor de la fuerza nacional de luz electricidad tienen que crean lo que van a ser los bosques el guardabosques va a ser se va a tener que crear el guardabosques puesto que dice que ha aumentado tanto la deforestación que se lleva que no va a poder seguir se dice recarga las funciones de guardabosques de talas ilegales y de reforestar lo que han sido devastados de la ingeniería del ferrocarril que era otro caso increíble a nivel local también como les decía había acciones que se tomaban este este es un ejemplo de la circular de la agencia policía heredia donde decía que a todas las personas que tengan propiedades en esta jurisdicción dentro del peritorio de 10 días deben de dar bien hecho los desagües que quepan suficientemente las aguas llovidas arrimado a sus heredades para que los caminos vecinales y generales no sufran detrimento alguno porque bajo la pena de pagar 5 pesos de multa el dueño de propiedad que no lo verifique entonces son son acciones que se tomaban a nivel de 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 las comunidades el caso que hablábamos hace un rato de la quebrada de las áreas esa famosa quebrada que atraviesa todo San José verdad y con el cantarillado del siglo XIX y con las lluvias del siglo XXI como decía alguien por ahí la basura del siglo XXI este ahí bueno un vecino se quejaba que decía que antes llovía y su su solar no se había afectado porque era más ancho el caos pero conforme se fue poblando su vecindario se fue estrechando entonces la municipalidad hizo algunas obras de crear algunos puentes y que ensanchó entonces él dice que que el problema que él tiene era que porque se había estrechado el paso del cauce por ahí no pasaba entonces la municipalidad les dice que no que no que eso no tiene nada que ver con lo que le está pasando sino que el motivo es la calidad del terreno no fuerte ni cascajoso y las lluvias fuertes que hemos tenido en el presente invierno cosa que sucede con frecuencia en otros lugares sin que la causa sea el choque de las aguas es preocupante yo no soy especialista en suelos pero que para esa época se hable de una calidad del suelo en un lugar en unas que estaba que era como parte digamos ese terreno resbaladizo y demás igual en Río Reventados se organizaron el municipio enviaba a la gente a trabajar digamos para reparar las vías otro caso que me llamó mucho la atención fue este de la limpieza del estero de los cauces del río Tempisque y el Punta Arenas en 1901 y cuando se presenta al Congreso se habla de que no hace todavía muchos años que nuestros ríos del Golfo Nicoya eran navegables en una alta extensión sobre el Tempisque y el de las piedras pero se han cobrado en sus fondos por la caída de grandes árboles y por los sedimentos del hondo y arena que se desfocitan en las grandes crecientes y entonces se dice que ya no se puede navegar en 1901 para terminar este un poco también hay un caso que lo quise traer aquí porque el año pasado llamó mucho la atención que fue cuando se descubrió se denunció un predio en el río Banano en las arenas del río Banano en Limón puesto que este río Banano era el que surtía de agua Limón entonces desde 1808 existía un decreto que decía que se declaraban indenunciables a perpetuidad los terrenos comprendidos entre sus dos riberas del río Banano a 10 kilómetros agua arriba en una extensión de 300 metros de cada lado y ahí es donde se denunció el año pasado el tajo que había tal vez para ver unas fotos que hay esto es una inundación en Caras de Cartago en 1891 se dice que esa fue la inundación ese mismo evento es el que se va a repetir en el 63 con el Irasú que unido a la cuestión y que todavía se sigue siendo un problema de afectación lo que es la comunidad de Taras estas son del ferrocarril al Atlántico de dos inundaciones la primera es tiene que ver con el río Reventazón los que hicieron el ferrocarril lo que hicieron fue hacerlo a la orilla de los ríos donde había un río y no previeron la cantidad de lluvia que había ahí ahí es donde se destroza la línea y vean la otra es una toma aérea de los esas fotos son directamente del archivo de la compañía donde se ve donde corre la línea y donde está el río abajo aquí era realmente muy quebradiza el terreno muy cerca esta última es del boca del río Barranca donde se destruyó el puente por una inundación por una llena del río Barranca ese era el puente del ferrocarril era un puente construido de madera que es una larga historia también que era un puente que desde el inicio se tenía que construir en hierro pero cuando se pidió la construcción en hierro estaba el proceso de reconstrucción de Europa después de la primera guerra mundial y el puente de hierro llegó hasta el 27 y se había pedido desde bueno desde el inicio de la guerra del 14 se hablaba que tenía que ser de hierro entonces yo tengo datos de todo lo que se invirtió en la reconstrucción porque a veces tenían que volverlo a hacer por completo hasta que se llega a la solución final que es el que todavía se mantiene ahí el puente de hierro que está un poco arrumbrado y todo lo demás creo que es el lado y ese es un caso muy interesante lástima que por ser fotografías antiguas no ese es un paso que se llama la roca Carballo que quedaba en Caldera ahí cuando el ferrocarril pasaba esa parte de ahí seguramente si alguna vez han escuchado hablar de los lavados de la roca era porque las mareas lavaban llegaban hasta ese punto y por el otro lado le caían los deslizamientos de los cerros que habían ahí hay otras fotos donde se ve que donde el ferrocarril pasaba quedaba quedaba por fuera básicamente donde se metía no hubiera ido a dar un paseo ahí nunca lo peligroso que era ese lavado a Carballo le costó al país un montón de dinero también que en otra ocasión les puedo compartir hasta que se lo decidió hacer un desvío por otro terreno pero fue un dolor de cabeza para todo el mundo para finalizar lo que yo quiero que queda aquí entonces es en conciencia de que si ha existido leyes ha existido podríamos decirlo un pensamiento en cuanto a prevención y todo lo demás si se puede rastrear desde siglos atrás digamos y si uno se va más atrás seguramente se va a encontrar más normativas más cuestiones ahí que ha sido un problema que se ha venido dando que hemos seguido como decía el compañero en la mañana que ahí hay un elemento fundamental que es el antrópico verdad que también todas las acciones que se siguen dando y bueno espero no haberlos aburrido este ratito muchas gracias ahora iniciamos el espacio de preguntas gracias Ana Yolanda muchísimas gracias por su exposición me pareció muy interesante yo quería hacerle la siguiente pregunta usted habló de ciclos de ciclos de esa frecuencia en que ocurre un evento en cierto lugar hace precisamente en el 2010 conmemoramos el centenario del terremoto de Cartago se hicieron muchas actividades con la comunidad y las preguntas que hacía la gente eran sencillas eran dos preguntas cuando va a volver a temblar y si estamos preparados lo de si estamos preparados eso bueno es un análisis bastante largo pero llamaba mucho la atención que la gente está con temor de que ocurra de nuevo un terremoto como el del 10 y si hacemos un estudio de frecuencia de ocurrencia de sismos parece ser que la falla de agua caliente que es la que ha producido estos eventos acumula energía y la libera cada 50 años y el último terremoto fue en el 58 o sea que si estamos un poquito pasaditos para que se venga un terremoto como el del año 10 que causó bastante daño ¿cómo le explicaría uno desde la perspectiva histórica a una comunidad este tema de los ciclos y cómo estar preparado para un evento adverso? Bueno muy interesante su pregunta porque puedo abordarla desde una experiencia que estamos teniendo nosotros actualmente en uno de los proyectos que estamos trabajando es sobre que pertenece al mismo programa Alzuca y estamos dentro de la misma tónica es el que estamos desarrollando en participación comunal para la prevención del riesgo de adaptación del cambio climático en las comunidades del Valle de Sixabola con ellas estamos trabajando lo de la prevención bueno nosotros desde el enfoque histórico tratamos de estudiar el evento no por la fecha en que ocurrió propiamente sino de lo que le antecedió qué sé yo esto esto tiene que ver mucho con la historia local de la comunidad y ahí están incluidos elementos físicos geológicos naturales y demás por ejemplo nosotros estamos llegando a las escuelas y le estamos diciendo a los chicos bueno esta es una comunidad que sufre inundaciones estamos haciendo con ellos sus mapas de percepción su propia historia local yo trabajo lo que es más que todo la parte de historia local entonces la gente va haciendo recuento van haciendo cosas hay vecinos nuevos entonces nosotros a través de esas historias de vida que yo me voy al archivo y no es que les voy a contradecir lo que ellos dicen no para nada sino que yo me voy a otras fuentes qué sé yo por ejemplo en este caso específico de Cixáola yo me voy a la municipalidad reviso mira en esta época ellos dicen que les pasó esto y esto y que lucharon por estas cosas y demás entonces nosotros estamos llegando no solamente con decirle ahí está el riesgo del desastre ahí está el riesgo de la inundación sino que estamos enseñando cómo históricamente ese lugar qué sé yo por ejemplo en el caso de Cixáola nosotros explicamos cómo ellos se acuerdan de la inundación del 70 para acá pero nosotros les hablamos de que desde el 34 precisamente a veces ubicamos hasta los sitios y ese lugar era por donde pasaba el río entonces la gente llega a la misma conclusión no fue el río que se salió fue que yo me le metí entonces incluye en el caso de Cartago yo comentaba con algunos colegas del Oxicori yo les digo a ellos que Cartago yo siento que no está preparado usted dio el caso de Nicoya y ahí fue un excelente caso de cómo se preparó en cambio en Cartago el código sísmico las construcciones yo y mi esposo antes trabajaba en Cartago y yo siempre decía Cartago no está preparado para un sismo y si usted y los sismos son más predecibles que bueno las inundaciones son las más predecibles porque todos los años ocurren pero hay un ciclo hay un texto de Virginia Costa de la red donde habla sobre la historia de los terremotos en la época colonial y si usted lee documentos docoloniales algunas aldeas de Cartago se preparaban porque sabían que iba a temblar pero hoy día no digamos habría que que entrar por la parte yo creo que lo principal es entrarle por la parte de educación por la parte de los niños explicar bueno llevar y dar ejemplos claros de cómo la historia es útil de cómo si en 1910 con estas condiciones pasó esto el mismo caso del río Taras que se decía en esa época que había que hacer un muro y no se hizo en el 63 se salió otra vez entonces son ejemplos de que te sirven para tomar conciencia y ver de qué forma hablarles con la propia realidad que ha vivido esa comunidad y ya la explicación científica se la dejamos a un sismo globora que es el que el que sabe por qué se dan en los sismos cada 50 años uno lo ve porque lo ve estadísticamente y todo lo demás pero y ya la parte preventiva obviamente corresponde a la parte educativa y ya la propiamente la parte de formación la compañera de Ojancha nos dice que ella es del comité local de emergencia siempre existe una desvinculación total o sea nosotros ahora hemos estado trabajando con comités locales y les hemos estado explicando cómo se organizan y ellos ya tenían su fundamentación de parte de la Comisión Nacional de Emergencia entonces el hecho de tener ubicados los puntos de riesgo dónde se ubican los puntos de riesgo eso es muy importante incluso parte de la metodología que nosotros usamos es hacer censos y los mismos croquis comunales entonces ahí está ubicado un adulto mayor aquí está ubicado tal y tal entonces incluso los puntos que se pueden hemos hecho zonificaciones de riesgos históricamente de donde se mire cómo ese lugar ha sido afectado a los años por algún fenómeno X muchas gracias doña Yolanda bueno usted nos contaba cómo a través de la historia se han tomado decisiones que tienden digamos a o que han ayudado tal vez a disminuir un poco la vulnerabilidad de las poblaciones por ejemplo el caso de la normativa verdad que usted nos ponía varios ejemplos y una de esas decisiones importantes y acciones digamos tienen que ver con el uso del suelo con el uso del territorio y sabemos que en este país estamos realmente en pañales con respecto a lo que es la planificación del uso del suelo entonces mi pregunta es si usted tiene entre sus estudios algún recorrido digamos de cómo ha avanzado el país en términos de planificación del uso del territorio y en qué estado estamos en este momento verdad porque eso es clave ya lo sabemos eso es clave en la este disminución de la vulnerabilidad e incluso también para evitar que sucedan desastres verdad bueno quizás este esa no sea mi materia de estudio propiamente pero si si te puedo explicar de que si ha existido digamos toda una larga carrera digamos en lo que ha sido los famosos planes reguladores de las municipalidades que cada vez abarca más verdad que ha sido un instrumento valioso para lo que es la determinación del uso del suelo puesto que si hay una relación directa digamos en las comunidades que han sido afectadas por un este por un por una inundación tengo muy presente el caso de por ejemplo si hay una relación muy directa con el uso del suelo que se le da que se yo hay un caso muy concreto que es el caso de Rivas de Pérez Celedón era una comunidad que en el 55 según el censo agropecuario del 55 ya estaba en su frontera agrícola que lo que le quedaba era el cerro Chirripó avanzar hacia el cerro Chirripó luego se vino un evento telúrico en el 84 y eso incrementó la vulnerabilidad de la población a las inundaciones otro caso concreto de uso del suelo y desuso del suelo es el caso del sur del país que ahorita estaba sufriendo inundaciones ahí por los años que duró la compañía bananera la gente el clamor de los vecinos es que ellos tenían un mayor control de la canalización y todo lo que hacían una vez que se fue la compañía bananera y por las mismas plantaciones que utilizaban era como más absorbente se fue la compañía bananera se abandonó los canales y es por ahí por donde les entra las aguas ahora cuando se inundan y el cambio en el uso del suelo que se dio que fue para la palma tampoco les ha afectado en materia de regulación en Costa Rica bueno después de las leyes de los planes reguladores han sido como los más cercanos a lo que ha habido existen grandes estudios de la oficina de Tropical y todos de otras ONGs que hablan sobre que lo que nos presentan es la imagen de cómo hay evolucionando digamos los usos de suelo buenos días realmente muy enriquecedora su presentación y la felicito porque no parece digamos se ve que se ha apasionado por el tema y ha transmitido bueno a mí me me ha apasionado realmente y como se dice un día le seguiré hablando entonces digo ¿cuándo? para ir ¿verdad? le quería preguntar si bueno si en esa gestión en esas revisiones ha podido también encontrar digamos riesgos o bueno consecuencias de pero yo entiendo como que usted analizó eso y da a entender de que el cambio climático como habían comentado un señor en el inicio no es algo de verdad sino que ya la naturaleza por sí sola ha tenido sus ciclos ¿verdad? referente a lo que es la salud ¿verdad? digamos por ejemplo yo bueno vengo de Vangares y ya nos comunicaron oficialmente ya uno lo sospechaba ¿verdad? en la comunidad pero ya nos dijeron oficialmente que fuimos o somos el cantón número uno este año en Dengue ¿verdad? y realmente no había inundaciones ¿verdad? ha sido propiamente por el fenómeno del niño más actividades supongo que antropogénicas entonces quería preguntarle si en esas investigaciones ha podido encontrar algo de también digamos como el cólera epidemias o algunos ciclos que usted ve que sean paralelos o que se puedan ¿verdad? dar ese aporte y si no si se podría encontrar para que también exista digamos en algunas otras investigaciones ¿verdad? bueno muchas gracias si propiamente en el tema que yo he trabajado lo he enfocado más que todo en los problemas de inundaciones si hay enfermedades asociadas a inundaciones ¿verdad? principalmente en las zonas caribeñas y que ocurren después de las inundaciones pero sinceramente así como propiamente estudiar las enfermedades y no lo he hecho creo que sí se puede investigar incluso cuando era estudiante recuerdo que trabajé como asistente y en finales del siglo 19 principios del 20 en Costa Rica existía lo que se llamaba la Gaceta Médica y ahí los médicos escribían sobre las enfermedades más frecuentes que se daban las cuestiones si se puede hacer una historia de esa parte de las enfermedades por lo general las enfermedades asociadas a las inundaciones vienen siendo más que todo de tipo gastrointestinal y las cuestiones así pero ya digamos ya como hacer una secuencia de ciclos de enfermedades fuertes no entraba en ese tema sería interesante Sí, buenas primeramente felicitarle creo que la perspectiva histórica siempre nos ayuda a poder explicar mejor los fenómenos y las situaciones y evidentemente la situación de recursos naturales la presión que hemos ido generando sobre los ecosistemas cada vez más frágilmente nos demuestra mucho de lo que se está hablando sobre lo que en la actualidad es la gestión de Bedwick tenemos que tener un abordaje integral sobre todo con el tema de aguas de suelos y yo creo que esto que usted menciona si se hubieran respetado realmente los artículos sobre el tema de bosques sobre el tema de aguas no estaríamos viviendo hoy en día todas las situaciones lamentables de depresión que se ha generado de que hemos invadido parte de los ecosistemas que no correspondía para asentamientos humanos pero me imagino que en esa revisión histórica donde ustedes pudieron evidenciar la forma a como crecía de manera exponencial desde el centro desde la meseta central hasta los extremos del país nosotros siempre tenemos una una los que no somos de acá del valle central yo vengo de la zona norte de San Carlos siempre hablamos de que cuando salimos de nuestra región vamos para el centro ¿verdad? y realmente decimos vamos hacia afuera porque vamos hacia afuera de nuestra región a pesar de que más bien vamos para el interior del país ¿verdad? es una una interpretación interesante que hacemos y en las zonas rurales muy poco todavía pensemos en un cantón como es San Carlos que fue creado apenas en 1910 y que en aquellos años eran las zonas para ir a poblar las zonas donde se estaba generando la bonanza de ir a hacer afincamiento adueñarse de las tierras a tirar linderos a reclamar ante los baldíos y entonces uno se imagina como eran aquellos bosques como eran aquellos ecosistemas de zonas de llanuras y que iban también hasta zonas altas de montaña y en muchos de esos lugares se hizo cambio de uso de suelo ¿verdad? entonces hoy en día como decía usted encontramos asentamientos y muy probablemente en el pasado eso había sido bosque o tal vez había sido área de río de lecho de río o área que habían sido tal vez cafetales o bananales y más anteriormente como eran ¿verdad? entonces hacer esa investigación es toda una reconstrucción de cómo vivíamos antes y encima de qué estamos ahora ¿verdad? porque ha cambiado un montón y realmente ahora nos decimos por ejemplo ahora que fueron las inundaciones ahí en la zona acá del barrio La Granja donde están las instalaciones del IAFA la gente decía pero ¿de dónde salió este río? y es que ahí va la quebradita va ahí abajo solo que está como decía usted con un entubamiento de hace 50, 60 años y la cantidad de aguas pluviales que ahora lanzamos ahí mismo ya no dan capacidad ¿verdad? entonces es una cuestión de las grandes contradicciones que se están evidenciando ahora y de las medidas que no se tomaron en el pasado yo quería apuntar que por ejemplo en la época de Bernardo Soto y que mencionaba usted lo del auge de la República Liberal y lo mencionó también antes el compañero expositor Dios guarde no se hubiera dado ese decreto de preservar las áreas del acuífero del volcán Barba ¿verdad? ¿cómo estaríamos actualmente? ahí viene el agua de todo el Valle Central y otra buena parte viene del área de la Unión de Cartago pero si no se hubiera hecho ese decreto o sea se hizo con mucha visión ¿verdad? en aquel momento y yo creo que todo eso era previendo las situaciones de la escasez y sobre todo pienso que mucho de ese análisis se hizo pensando en qué disponibilidad de recursos íbamos a tener porque viendo las cuestiones que usted ahí evidencia se habla del peligro de que ya no va a haber madera disponible que no va a haber agua si seguimos talando y pues la preocupación era en torno a la disponibilidad de recursos naturales y ahora la preocupación es por cómo preservar la vida pero siento que hizo una excelente análisis y es muy bonito para poder entender realmente lo que hemos hecho con la naturaleza y cómo ahora tenemos que revertir el impacto que hemos tenido sobre ella muchas gracias muchas gracias por los comentarios y las preguntas y tal vez un comercial no debería ser para los que tengan interés a partir de diciembre creo que sí en el portal de la escuela de historia de la universidad nacional va a estar colgada el último número de una revista perspectivas ¿dónde vienen varias los que tal vez alguno está trabajando en educación ¿dónde vienen varias prácticas fichas metodológicas para desarrollar estos temas a nivel de escuela y colegio por si les interesa algo comercial muchas gracias Ana Yolanda por su participación ahora tendremos el receso del almuerzo los esperamos a la una de la tarde gracias